Y continuamos con la Showwoman de Venezuela, Floria Márquez, aquí en Venezuela Estelar. Mira, Floria, además, bueno, estábamos contando, estábamos hablando de Pedrito, que yo tenía que hablar de Pedrito, porque además tienes una base musical increíble, porque el maestro Pedro López, además de mi amigo, además es una persona talentosísima musicalmente hablando, uno de los pilares musicales de Venezuela entera, porque además está metido en todo, ¿no? Gracias a Dios, mi amor. Además tienes tú ese pilar musical, porque inclusive no has parado en las tablas. Mira, yo te iba a decir una cosa, que yo fui a muchos espectáculos tuyos, porque además tú conjugas dos cosas, tú no solo conjugas la voz, el canto, estudiaste canto también y todo eso, pero tú eres actriz también. Y tú usas lo que es la expresión corporal, usas lo que es la dinámica de un actor también. Entonces verte a ti es verdaderamente como ver teatro, no sé, como ver algo, algo como una ópera o algo de ese estilo, ¿no? Porque no digo exactamente una ópera, pero hay una expresión corporal muy buena, porque además tú traes un mensaje, un mensaje de que esta mujer, de que la mujer, un mensaje para la mujer, para que se empodere, para que le eche pierna, que puede hacer todo lo que quiera, que puede lograr lo que sea, no importa la edad, no importa el estatus, no importa el marido que tenga, no importa la familia que tenga, tú has venido con un mensaje muy positivo para la mujer, para la emancipación de la mujer que hasta hace poco tiempo era una mujer encerrada en su casa, que tenía que cuidar a los muchachos, que llevarlos al colegio, cocinar, en fin, y esas cosas. Y me parece muy positivo todo esa parte, ese mensaje que tú siempre has dado hacia la mujer y hacia la mujer enamorada también, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y lo más importante es que ha sido una cosa completamente, absolutamente natural, absolutamente, o sea, la parte histriónica, que es la que tú comentas en este momento, del movimiento y la capacidad corporal y lo que sale de mi cuerpo y de mi alma, es una cosa que sale absolutamente natural, no está ensayada, o sea, simplemente, yo tengo un repertorio musical, ese repertorio musical siempre está apoyado por ese marido que Dios me ha dado, que se llama Pedro López, el maestro Pedro López, que es un maestro, y sabe por dónde debía caminar yo desde el momento que comencé, y comencé con él, gracias a Dios, en el camino, cuando empezamos los amores y el matrimonio y la pareja, pero esa parte, él, o sea, como me la afianzó, puso la base completa, yo desarrollé y he ido desarrollando lo que por dentro de mí estaba y está, no es aprendido, es que sale solo, es una magia, el don de Dios me lo ha dado, y gracias a Dios, a medida que ha ido pasando el tiempo, yo me he dado cuenta, y a través de ese público que gritaba, y habla, y me pide, y dice, me hace dar cuenta de todo eso que yo tenía por dentro y que no me lo imaginé nunca, y por eso yo disfruto tanto. También fuiste actriz de novela. No, he sido, he sido, o sea, me han invitado, he hecho monólogos, he hecho trabajos actorales, pero no soy actriz, o sea, de lo que fuera actriz, pero sí me gradué, me gradué de actriz, de gran actriz, como de verdad, no porque lo estudié, sino porque, claro, los guiones me los estudié, pero es que se me mete en los poros lo que yo estoy haciendo. Como decía un gran querido amigo, que en paz descanse, que decía, es que tienes la capacidad de meterte las cosas por la boca, las canciones, lo que tú dices, lo que tú cantas, lo que tú hablas, y lo sacas por los poros, y eso le atraviesa completamente al público, y esas palabras no se me olvidan nunca, porque de verdad yo he recibido palabras muy importantes en mi carrera, y lo digo con un gran orgullo, porque yo recuerdo al maestro Soto, nada menos, en el restaurante del parque, que se paró y me pidió el micrófono, y le dijo a las personas que estaban en el restaurante del parque, donde yo estaba materialmente comenzando, le dijo al público, señores, quiero que sepan que estamos ante una gran artista. Y yo estaba empezando. Eso me sucedió con el maestro Soto, te imaginarás, un personaje mundial. Claro. Entonces, todo eso me llena de orgullo, eso está guardado en mi corazón. Y de un gran respeto. Claro, por supuesto. Y yo me respeto mucho como artista y como persona, porque yo soy lo mismo que ven aquí todo tu público en todas partes del mundo que te está viendo en este momento. Yo soy exactamente la misma, solamente que cuando me monto en el escenario surge toda esa maravilla que Dios me ha brindado tener ese don adentro, que lo puedo sacar en el momento en que estoy sobre el escenario. Mira, y hablando del mundo, bueno, has viajado por el mundo. La Bahama, Argentina, Fontainebleau, Hilton, has estado en diferentes sitios, has estado con Armando Manzanero, compartiendo escenarios, con los Panchos, en fin, has tenido una vida porque no todo se quedó en el parque. Saliste del parque. No, no, el parque es mi cuna. Cuéntame un poco de esa experiencia internacional de Floria Márquez. Mira, la experiencia internacional es muy linda. Te estaba contando que lo último que hice justamente en el exterior fue una invitación que recibí de parte de un grupo de amigas para que me fuera a presentar en Miami, como hay tanto venezolano en este momento en Miami. Entonces ellas organizaron todo para que yo fuera a presentármeles porque estaban locas de verme, porque era de la gente que iba a verme todos los viernes en el restaurante, en el parque, en aquel donde me estuviera presentando. Y entonces fui y en vez de una presentación, tuve que hacer tres presentaciones. Porque aquello fue una cosa impresionante. Cuando a mí me forraron en la bandera de Venezuela, yo lo único que hice fue moquear. Lloraba y lloraba y lloraba. Porque fue una cosa tan emocionante, tan maravillosa, tan llena de amor hacia mí, hacia nuestra Venezuela. De verdad que eso fue algo que nunca, nunca voy a olvidar. Bueno, Floria. Floria Márquez Oficial. Floria Márquez Oficial. Floria, un gran saludo, un agradecimiento inmenso que hayas compartido con nosotros en Venezuela Estelar. Bueno, te tenemos en nuestro corazón, todos los venezolanos. Eres una mujer de mucha valía, de mucho amor, de muchas cosas buenas. Y por eso estás con nosotros. Y bueno, yo estoy muy contento personalmente. Muchas gracias. Y yo también, mi amor. Besos a todos. Gracias. Chao. Chao. Queridos EBT viewers, espero que les haya gustado el programa de hoy. Programa que llegue a ustedes gracias a Aerolíneas Estelar. Recuerden, todos los sábados a las 6 de la tarde, Venezuela Estelar por EBT. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¡Gracias!